Nos encontramos con el ingeniero Mauricio Sarabia, director nacional de Procesos de Registro Civil, institución que ya implementó el modelo ecuatoriano de excelencia. El día de hoy, pues, su presencia precisamente nos va a ayudar con el aporte de ideas, de la experiencia que tuvieron en el desarrollo y en el camino que han llegado ellos en la implementación del modelo de excelencia. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Da. Hola, como ya lo dijiste, me llamo Mauricio Sarabia, llevo un año y medio aproximadamente en el Registro Civil, soy ingeniero en Administración de Procesos, tengo un diplomado en Gestión de la Producción y Calidad realizado con una universidad colombiana. Llevo aproximadamente unos 13 años en temas de gestión de la calidad, gestión de la productividad, atención al cliente. En el Registro Civil específicamente tengo la responsabilidad de implementar el enfoque de procesos a nivel nacional y entonces en ese sentido estamos liderando el proyecto de excelencia, es un arista que tiene la Dirección General acá en nuestra institución, proyectos de excelencia que nos permitan mejorar la atención al ciudadano. Y precisamente con esa experiencia sabemos que dentro del perfil que nos comentas, pues, básicamente está enfocado a todo lo relacionado a calidad y nosotros conocemos, sabemos la parte de calidad, pero sí quisiera saber específicamente cuál es tu apreciación sobre el modelo ecuatoriano de excelencia. De hecho, consideramos que el modelo ecuatoriano de excelencia, aplicándolo al sector público como tal, es una iniciativa que nos permite mejorar la calidad, obtener la percepción del ciudadano como tal, con el propósito de aplicar herramientas y modelos de mejora continua. Esa es la esencia del modelo como tal. Nuestra institución está alineada en ese sentido, ya que nuestra arista principal pretende mejorar los servicios que se brindan al ciudadano a través de la aplicación de diferentes modelos o teoremas que nos permitan gestionar este aspecto. Y justamente en esto, ¿cómo nació la idea, cómo surgió la idea para que la institución empiece a caminar en el modelo de excelencia? De hecho, uno de nuestros objetivos estratégicos, que es nuestro objetivo de calidad, es asegurar la satisfacción del ciudadano. Adicionalmente, nuestra visión institucional es ser la mejor institución en servicios públicos del 2017. Entonces, estamos trabajando en pos de conseguir esa visión. El reto como tal de aplicar el modelo ecuatoriano de excelencia en la institución surge de la iniciativa e inquietud que tiene el director general, el ingeniero Jorge Troya, en cuanto a la aplicación de esquemas, de filosofías de mejora continua, de métodos, de herramientas que permitan brindar un servicio de calidad, con calidez, al ciudadano. Entonces, la iniciativa de aplicar el modelo surge, en este caso, en nuestra institución como tal, de la máxima autoridad. La máxima autoridad al conocer a través de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, este modelo, la posibilidad de aplicar como institución pública a estos métodos, entonces, pues simplemente lo colocó en nuestro mapa estratégico, nos ha impulsado, nos ha apoyado, para que podamos trabajar en pos de la obtención de los diferentes modelos de gestión. Y de hecho, bueno, sabemos que es un reto que se está generando para todas las instituciones públicas, y asumo que dentro del camino este que están realizando, que realizaron, realizaron algunas actividades previas para poder alcanzar el modelo, porque no lo podemos hacer así de la noche a la mañana. ¿Cuáles fueron? Como tal, fue ya plantearnos la meta, en este caso, obtener la certificación o aplicar modelos de excelencia. La institución como tal ha escogido dos modelos de excelencia, en este caso, FQM, que es del que estamos trabajando en el modelo ecuatoriano de excelencia, y adicionalmente aplicar la ISO 9001. Entonces, dentro del modelo ecuatoriano de excelencia, y dentro de los parámetros que estableció la Secretaría Nacional de la Administración Pública, solicitamos el apoyo y asesoramiento inicial para conocer los diferentes pasos y aspectos que debíamos ir cumpliendo. Esta parte ya nos dejó el mapa claro, o la hoja de ruta, de lo que nosotros debíamos hacer en la institución, como para poder obtener, ir consiguiendo los diferentes escalones que tiene el modelo. Posteriormente, se hizo una reunión, o se hicieron varias reuniones a nivel de comité estratégico, en el cual se planteó esta necesidad, se planteó la meta, y la idea fue solicitar el apoyo del comité en primera instancia de la máxima autoridad, quien lo aprobó inmediatamente para poder iniciar los siguientes pasos que contenía el nivel. El nivel en primera instancia, que se lo conocía como modelo R, entonces empezamos ya a autodiagnosticarnos, luego pedimos el asesoramiento, nos evaluaron, sabíamos ya en dónde estábamos ubicados, y en función de eso realizamos una planificación que nos permitiría obtener este primer nivel en el año 2015. Ese punto fue importante porque ya teníamos algunos meses del 2015 avanzados, pero nos tocó alinear ciertos temas estratégicos, ciertos proyectos, algunos procesos que nos permitirían obtener este primer nivel, y logramos encaminar a la institución hacia la consecución de nuestros objetivos estratégicos, hacia la consecución de nuestros objetivos operativos también, y adicionalmente la consecución de estos premios a nivel interinstitucional. Entonces, esa fue la segunda parte en la que nos encontramos. Luego de eso, la institución como tal bajó el esquema, lo aterrizó mucho más, ya lo aprobaron los directores, lo aprobaron los coordinadores, y pasamos a los mandos medios, tantos nacionales, que estamos aquí en la ciudad de Quito, a los mandos medios zonales, a los mandos medios provinciales, y posteriormente lo empezamos a masificar a nuestras agencias, utilizando varias herramientas. Hasta ahí ya se logró un tema importantísimo porque fue alinear a toda la institución en la consecución de una misma meta, de un mismo objetivo, acompañados así de una fuerte campaña de sensibilización, una fuerte campaña de comunicación, difusión del esquema que se quería obtener, y siempre apoyados y empujados por la máxima autoridad. Entonces, esta parte fue muy importante en el 2015 para la consecución de los siguientes niveles. Qué bueno, de hecho veo que justamente han ejecutado las actividades y los pasos que establece el modelo, la organización, la planificación, la comunicación, que es algo muy importante y vital en la institución. Y dentro de eso también, de hecho, deben haber formado un equipo de trabajo, un equipo de autoevaluadores. ¿Cuántas personas tienen actualmente dentro del equipo? ¿Cómo les seleccionaron a las personas? En el proyecto como tal, relativamente el que es visible hacia la Secretaría Nacional de la Administración Pública, somos cinco personas, de las cuales las cinco personas estamos de las direcciones de planificación, de procesos y la dirección de cambio y cultura. De este equipo, la primera arista que se trató de vincular o identificar, en mi caso como responsable, fue una predisposición fuerte hacia el cambio. Y entonces, ese tema lo tratamos de identificar entre varios directores para seleccionar a un equipo de mandos medios que nos permitan empujar el proyecto. Luego de esto, lo que hicimos fue, sí, y por disposición del ingeniero Troya, realizar un empoderamiento a las coordinaciones zonales. Como todos saben, tenemos nueve coordinaciones zonales. Nuestros nueve coordinadores zonales fueron comunicados, fueron empoderados del tema. Ya Subbar, los coordinadores de oficina técnica o los responsables provinciales, también tuvieron esta misión. Luego de esto, específicamente, definimos un alcance conforme al modelo y a las agencias involucradas en ese alcance, les dimos una sensibilización puntual y específica que nos permita apalancar, pero la sensibilización como tal, o la aplicación del proyecto ha sido nacional en nuestra institución. ¿Cuánto tiempo ha durado esta implementación? ¿Desde cuándo empezaron? Nosotros iniciamos en marzo del 2015. Fue el diagnóstico que se realizó con el modelo R. Luego obtuvimos el primer reconocimiento en diciembre. Desde enero de este 2016, hemos venido trabajando en pos del siguiente nivel que nos postulamos en junio y lo acabamos de conseguir. Y específicamente, al sumar un poco más, un poco menos, estaríamos alrededor de 18 meses de aplicación del modelo como tal. Nuestra meta institucional para este año es obtener el tercer nivel de madurez en la gestión institucional bajo el modelo ecuatoriano de excelencia. Así que a esta fecha, nosotros nos postularemos a mediados del mes de noviembre hacia el siguiente nivel, que es nuestro objetivo institucional de este año. Qué bueno. Y nos puede comentar brevemente cuáles fueron los resultados los que han obtenido ya en este transcurso, durante todo ese periodo de ejecución de actividades. De hecho, el primer nivel lo obtuvimos satisfactoriamente. Fuimos una de las primeras tres instituciones que lo logró y lo reconoció la SNAP. Posteriormente, ya en la autoevaluación, nosotros, luego de un largo y aplicado trabajo, nos autoevaluamos con 328 puntos. Postulamos con ese valor y específicamente el informe de autoevaluación que obtuvimos estuvo alrededor de los 296 puntos, una brecha pequeña. Eso sí hemos procurado ser muy autocríticos. El modelo te pide que seas ético, que seas responsable. En ese sentido, hemos tratado de aplicarlo, si se puede decir, a rajatabla. Lo hemos hecho así. Hemos tratado de ser bien transparentes en lo que hemos presentado. Y actualmente estamos recopilando las evidencias necesarias como para postular al siguiente nivel. Creemos que lo vamos a lograr y tenemos la convicción de que sí va a suceder en este año. Qué bueno. Y dentro de todo este trabajo, igual, ¿cómo se gestionó los informes, los resultados hacia el SNAP? Y actualmente, bueno, me comenta que están en el nivel 3, ¿verdad? Estamos en este momento en el segundo nivel de madurez. Vamos a postular al tercer nivel, que era lo que nos planteamos como hoja de ruta para este año. Bueno, el equipo autoevaluador, las cinco personas que te comentaba aquí en Quito, pues lo que hicimos fue multiplicar el trabajo hacia las zonas y provincias. Específicamente formamos autoevaluadores en cada zona, en cada provincia. Con estos autoevaluadores ya identificados y con la sensibilización específica a las agencias del alcance, lo que hicimos fue capacitarles en el modelo, especificarles los puntos más importantes y arrancar con una sensibilización. Una vez que obtuvimos esto o realizamos este paso, el siguiente fue encaminarnos hacia la recolección de evidencia sólida, evidencia que sea mínimamente objetable, y se la trabajó en su gran mayoría en línea, a través de la plataforma virtual que tiene la institución, a través del uso de herramientas tecnológicas. Entonces, nos permitió conocer alrededor de 800 funcionarios que estábamos identificados en el alcance como tal. En los números pequeños, cinco personas, pero se fue multiplicando el trabajo, se les dio o tenemos una meta compartida, adicionalmente apoyados por la máxima autoridad. Hemos estado encaminados a obtener este segundo nivel. Ya una vez que obtuvimos esto, lo que hicimos fue recopilarlo, revisarlo, retroalimentarnos, conocer específicamente el por qué nuestros compañeros de agencia, de provincia y de zona postulaban cierta evidencia, lo alineamos y en función de los componentes que dice el modelo ecuatoriano de excelencia, lo fuimos agrupando y lo presentamos posteriormente al equipo evaluador del ESNO. Excelente. Para finalizar, ¿cuál sería tu aporte para cada uno de los participantes de este curso? Sabemos que muchos de ellos van a formar parte de equipos de autoevaluadores y en base a la experiencia obtenida, ¿cuál sería un consejo que nos podrías dar a cada una de las personas que estamos involucradas dentro del modelo ecuatoriano de excelencia? De hecho, el proyecto como tal ha sido bastante exigente. La primera sugerencia que le diría a las personas que quieren involucrarse en el modelo ecuatoriano de excelencia, que es una iniciativa reconocida regionalmente. Se indagamos en el tema nosotros preliminarmente, identificamos que hay muy pocos sectores públicos que hacen esto. Así es. Luego, una vez que nos propusieron el reto institucionalmente, pues nos colocamos como meta no solo realizar nuestra función, sino hacer algo más, lograr la excelencia como tal, involucrar a la gente y creo que por sobre todas las cosas, buscar el compromiso de la máxima autoridad. Digo buscar porque la máxima autoridad de hecho fue la que nos puso la meta, pero en la retroalimentación le hemos ido informando, le hemos ido comprometiendo, se ha ido involucrando mucho más y eso nos ha permitido tener ya estos resultados visibles que son parte también de una gestión que viene desde hace más de tres años. Entonces, ese tipo de tips se los daría a las personas. Involucrar a la gente, lograr visiones compartidas, que es bastante complicado, trabajar en el equipo, ser muy autocríticos y por sobre todas las cosas, ser honestos y éticos para poder obtener los resultados esperados. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Simplemente felicitar al registro civil y de hecho comprometernos cada uno de nosotros porque sabemos que este modelo no solamente es para un sector público, sino para el país como tal. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por el aporte y pues nuevamente estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias.